Soy capaz de mantener firme la voz Que no se note que no estás Que se crean que estoy bien aunque esté roto Soy capaz de disfrazarte con corazón Gracias Dios por dejar ver la traición en el ayer Me caí, me levanté y aquí estoy firme y de pie Gracias Dios por darme fe Nunca dejes de creer en mí Como yo creo en ti Micro THF Ay yo, you should've known better, better to fuck with someone like me Ay yo, forever and ever you're gonna wish I was your wife You should've held on, should've treated me right I gave you one chance, you don't get it twice Ay yo, and we'll be together never So baby you can bite me I don't hold Cada vez que yo la miro se me cae la lagrimita Cada vez que yo la miro sueño con que es mía Cuando está contigo más me muero de envidia Porque yo quiero que me mire como a ti te mira Y cada vez que yo la miro se me cae la lagrimita Cada vez que yo la miro sueño con que es mía Cuando está contigo más me muero de envidia Porque yo quiero que me mire como a ti te mira No sabes bien lo que tienes hasta que no das por perdido Y hacía un ruido al caer, hacía un ruido al caer, hacía un ruido al caer Hacía un ruido al caer, hacía un ruido al caer, hacía un ruido al caer Me acuerdo de ti, de tus lunares, los planes que hicimos que ya no valen Lo guapa que te pones cuando sales Y aquella conversación que nos rompió en donitares Por no ser sincero he sido un cobarde, ya no te merezco y eso lo sabes Pero no acordé de ti Si no te vayas a envolver, sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quieres volver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' ver ya que al pegadito en la pared Sé que lo hacemos y tú vas a volver No te vayas a envolver, sé que lo hacemos y tú vas a volver